En cuanto a Cristiano, bueno pues sí, pero ahí nomás está de coach. En cuanto a trabaje, ya verán, ya verán que a Nodal se le va a salir el guacal. Ay, salud, gracias. Pero bueno, aquí nada más los internautas se pusieron creativos, por supuesto, y le comenzaron a hacer burla. ¿De qué manera? A Lupillo Rivera, que es en cana como la zarzamora, llorando de esquina a esquina, dice mientras tanto, dice Belinda y Nodal comprometidos, Lupillo Rivera con sus tatuajes. Ojalá dure. Luego dice Lupillo Rivera viendo el post de Instagram de Nodal. Qué bueno está ese. Luego acá dice, Nodal y Belinda se casan. Lupillo Rivera llegando a la boda. Alto ahí, mi cielo. Bueno, Lupillo Rivera en este momento al enterarse de la boda de Nodal. Está borrando el tatuaje. Está borrando el tatuaje. Eso no se borra, es así tan fácil. Y ya lo hay otro. Pero yo sí tengo interés, ¿qué ha de haber pensado Lupillo Rivera de este compromiso? Ha de haber dicho, me duele, o se ha de haber reído, o le duele porque es mucho menor que él también, que dice, me la ganó un chavito de 21 años, 22 años. Y que gana más que Lupillo Rivera. Y que gana más que él. Yo conocí el anillo de Mayeli y le dijo, Mayeli, oye, perdóname, pero esta anillo es muy chafa. Claro. Se lo devolvió. Mayeli se lo devolvió hasta que Lupillo Rivera. O sea, había Tiffany desgraciado. Exacto, en ese momento. No, vete a Harry Winston. Cóbrele, por favor. Ganaba dinero. Ay, me ganas. Y se fue. Ay, Dios mío, querido. Bueno, de todos, todos. Oye, que se vaya Harry Winston. Sí, claro. Es de decir. A la mañana. Te quitaste de un beso grande. Es de decir que le vaya muy bien. Momento, momento, porque aquí viene la señela. A ver, apostando, momento, mis cielos, mis cielos, apostando si se van a casar o no. Y no podía faltar, obviamente, nosotros a ver cuánto van a durar, si se casan o no. Y pues aquí vamos a saberlo, lo vamos a checar. Vamos primero con lo de los conductores. Ahí está. Todo lo llevas a las apuestas. Claro, hay que apostar, aquí apostamos. Pero esta vez sí tienen que pagar, ¿eh? Ahí va. Fabián Lavalle, ¿qué fue lo que comentó? Dijo que sí se van a casar. ¿Cuánto van a durar? Un año. Cuando mucho. Está bien. Cuando mucho, un año. Una respuesta muy linda. Marta Susana dice sí se van a casar y van a durar dos años y tendrán hijos. ¿Cuántos no se han quedado? No, más de cinco años, dije yo. ¿Más de cinco años? Más de cinco años. ¿Y van a tener hijos? Sí, van a tener hijos. Ok, más de cinco años. Y muy rápido. Bórrenmele ahí, señor productor, por favor. Esteban Macías, sí se van a casar. ¿Cuánto durarán? ¿Dos o tres años? Ella le pone el cuerno. Te fuiste muy lejos. Objeción. Te fuiste muy lejos. Yo dije que él le pone el cuerno. Se me hace que no sabe leer bien el chat, señor productor. Él le pone el cuerno a ella. ¿Saben por qué? Tengo mi teoría. Porque él se va a hartar de lo diva que es Belinda. No, de la familia. Y va a salir corriendo a sus giras. Y pum, va a caer con una comadre y lo va a cachar la Belinda. Y tiene muchas. Y ahí van a tronar. O sea, ya no hace todo. Se va a cansar de la familia de Belinda, ¿cómo no? ¿Usted puede que se compre una bola de cristal? Porque no la necesito. Ya la tengo. Vamos a la opinión más merita. Creo que se canse más de la familia que de Belinda. A ver, Gaby. Pues era. Bueno, Gaby Ramírez. Ay, qué preciosa me veo. Se hace yo. Dije, claro que se van a casar y van a durar dos años. Ah, qué verdad. Qué grandadosa. Dos años. O sea, y después termina. Dos años para arriba. No, pero señor, ¿cuánto van a durar? Pero quiero aclarar que yo dije cinco años, ¿eh? No dije dos. Cinco años, dije yo. Con hijos y todo. Y yo también quiero aclarar una cosa. Pero no nada más. Señor productor, yo quiero aclarar una cosa. La próxima vez que veo una foto mía, ahí parece que estaba en el zurrón. No, y viste el pelo de la mía. El pelo mío. También entraron a la quimera producción Maguicha. Bien. Son Maguicha que sí se iban a casar y durarán para siempre. Ay, Maguicha. ¡Mira! Maguicha. ¡Bravo, bravo! Nuestro productor, Jerry Herrera, que sí, y va a durar un año o hasta que se acabe el dinero. No, pues eso todavía falta. No, no, no. ¡Alan! De información, Alan Saldaña dice que sí y durarán para siempre. ¡Qué merecoso! Ahí está muy chavito, Alan. ¿Y Daniela? Daniela Pérez, información, dice que no se van a casar, solo quedan como novios. Esa es la mejora de Daniela. ¡Cómo no! Pero eso no es todo. También entraron nuestros reporteros del Chismorreo. A ver. Y aquí tenemos la quiniela de ellos, que dice Tania Gura, dice que sí y no durarán, ni hijos tendrán. ¡Ay! Tony Álvarez, que sí, Belinda se embaraza y queda con la pensión. Eso sí, sí, ¿cómo no? Con la pensión. Y ya lo amarró de por vida. Carla Ortega, que sí, duran para siempre. Antonio Palomino, dice que no, Belinda se arrepiente y queda con el año. Sí, también me gusta la de Palomino. Bien Palomino. Y el equipo de edición, porque también tenemos obviamente nuestro equipo de edición. Oye, tantos trabajan en el Chismorreo. Sí, yo sabía. Claro, también. Mira. Y ustedes me hicieron... Los de edición dicen que... Gerardo, el asistente. ¿Qué dice? Sí, y que van a durar dos años también. Gerardo, el asistente, dice que sí, menos de cinco años, venden la boda. Ahí está. Mario, asistente, que sí, tres años, tienen hijos y se divorcian. El buen boda es de Iván. Ivancito dice que sí, dos años, ella le va a poner el cuerno. ¡Eh! Mira. Bien, Iván, bien, Iván. Sigan sus votaciones por hashtag Quiniela. Y aparte en las redes sociales también vamos a poner una votación para que ahí voten. Piensa más y acertarás. Oye, ¿y aquí qué dice? Parrita, ¿cuánto duran? Que no duran, no se casan. Paco. Un año. Güero y cuentes, ¿cuánto duran? Tres años. Tres años, qué ridículo. Iván. ¿La tarabilla? Un año. Un año. ¿Luez? ¿Cuánto duran? ¿Luez? Dos años. Un año. ¿Juanga? Un año. Un año. Pues se van a quedar todos con las ganas porque sí van a durar. Yo también creo. Yo sé que van a durar. Van a durar. En cuanto la familia llegue toda a cobrar facturas, cuentas, no. No, yo creo que... No le echen, mejor no les echemos tierra, festejemos el amor y la felicidad que ellos tienen. No es orgullo, nosotros no. ¿Ok? ¿Verdad? Qué bonito. Yo estoy convencida que se aman, ¿verdad? Fuera de que ganen o no ganen dinero, eso es aparte. Yo creo que ahí hay amor de verdad, se les ve en la cara. Lo único que me preocupa es la edad de él, que todavía no tiene desarrollada la lógica del prefrontal. 21, 22 tiene. 22. Ella, 31, ¿no? Ella, él tiene 22. Declara 28 ella, pero tiene 31. Tiene 32. No está bien, porque aparte él está dando productos frescos. Eso no tiene nada que ver. No seas bruto. A ver, ha habido también gente ya mayor y que no tiene la madurez, así que no vayamos por la edad. No sé. ¿Por qué señalas a Fabián? No te señale a ti. Yo estoy diciendo. Es bárbara. Habido muchos hombres que tienen muchos años. Hay gente ya muy mayor que no es madura y lo señala. O sea, que son mayores y que no tienen la madurez y la viven regando y hay a lo mejor de niños o entre comillas niños un poco más maduros. Ahí la ambición va a romper el calzón y se acuerdan de mí. No, yo no estoy de acuerdo con eso. La ambición rompe el calzón. Que vive el amor y no nos importa. No, yo no estoy de acuerdo.